Un hombre de 55 años murió la noche de este lunes tras resbalarse accidentalmente y golpear su cabeza contra unas gradas ubicadas en el Monumento Simón Bolívar en la Plaza La Fe en Managua. Los detalles con Yaritza Calero. Es el momento en que es trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal el cuerpo de Carlos Marlon Miranda, de 55 años, quien murió la noche de este lunes tras resbalarse accidentalmente de unas gradas y golpear su cabeza contra estas. El hecho se registró propiamente en el Monumento Simón Bolívar en la Plaza La Fe. Un testigo que prefirió hablar fuera de cámara aseguró que al momento de la tragedia el fallecido estaba en compañía de una mujer cuya identidad se desconoce. Se resbaló, andaba con su pareja, no sé si es pareja, no sé si eran pareja, pero venían a agarrar supuestamente aire. Ella se sentó, dice, y él venía detrás de ella, bajando la grada. ¿Está en esa grada? Ya bajó la última grada al plan y además se resbaló el brother. Pegó lo que es la parte del cerebelo en el último escalón. Ahora dice el paramédico que él, el hombre, lo que está es desnuzcado. Entonces realmente es más lo que fue que se desnuzcó del golpe. La mujer que acompañaba a la víctima trató de auxiliarlo. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el hombre ya no presentaba signos vitales. ¿Y la mujer con la que andaba él? Allá está el fondo. Una que tiene bien a la policía, ya la tiene en la esquina. Esa es la muchacha que andaba con él. ¿Y ella más o menos de qué edad se ve? De como unos treinta y pico, más joven que él. ¿A qué hora fue exactamente que ocurrió? A las seis y quince eran. Agentes del Distrito 2 de la Policía Nacional se encargarían de realizar las debidas investigaciones sobre este caso. Con cámara de Edi Linarte, Ellarix Acalero, Acción 10.